que será enjuiciado por presunta violencia doméstica. Pamela, amable es televidente, es el hijo mayor del fallecido exboxeador Héctor Macho Camacho. Le contamos que un juez en Puerto Rico determinó que existe, sí existe, evidencia para que enfrente a la justicia. Y esa decisión la tomó tras escuchar el testimonio de la esposa de Héctor Machito Camacho, quien dijo que él la mordió en la espalda y le haló el pelo durante una discusión. Ella es de nacionalidad panameña y dijo que no tenía interés en acusarlo, pero la audiencia de ratificación de cargos se fijó para el 9 de diciembre.